y hemos llegado a nuestro momento de moda a la pasarela y estoy feliz porque recibimos a Carmela de Dieck de Moichi ¿Cómo estás Carmela? Bienvenida nuevamente. Sí, muchas gracias por invitarme otra vez, muy muy contenta. Un placer, un placer que nos acompañes Carmela de Moichi con unos hermosos diseños en esta ocasión en especial en tan tallas, ¿cómo le llamas tú? Tallas Plus. Que es de la talla 10. 10 en adelante. Nosotros específicamente en nuestra sucursal aquí que tenemos cerca del sur, manejamos hasta la talla 18. Sí hay más tallas Plus, pero es un poquito difícil encontrarlas arriba del 18. Sí, sobre todo el tipo de diseño que nosotros manejamos. Oye, Carmela, me encantaría que antes de que empecemos o mientras vemos tu primer vestido que esté espectacular, nos digas cuál ¿cuáles son los principales puntos en el que una señora que nos ve en casa con sus kilitos de más tiene que considerar a la hora de elegir un vestido largo? ¿Qué debe de evitar y en qué se puede explayar? Es difícil, fíjate que de unos años para acá hemos visto que ya tenemos chicas en tallas plus más extrovertidas, o sea, que quieren... Más atrevidas. Sí, más atrevidas que quieren enseñar las curvas, o sea, ya el estereotipo de la mujer que es sumamente delgada, ya no nada más es eso. Entonces, nosotros le sugerimos a las tallas plus, a las, por ejemplo, el típico corte a lo mejor imperio con algún tipo de cinto, el cinto siempre, lo dijimos la vez pasada que estuvimos aquí, acentúa la parte que queremos que se vea más delgada y también podemos, a las las tallas plus, algunos vestidos que tengan un poco de manguita. Ahorita les trajimos diferente variedad, o sea, para que vean que la tendencia, esta tendencia este año viene un poquito más marcada con un poquito menos de brillo, pero nosotros tenemos de todo, porque pues hay gente que le gusta andar muy brillosa, ¿verdad? Este... Pero Camela, esto es muy sexy, a mí me pasa a encantar, porque mira, la señora puede tener un escote pronunciado sin verse vulgar, pese a que normalmente tienen el busto, a lo mejor de más dimensión, y también la espalda al descubierto con esta mallita, que es muy favorecedora. Así es, también nosotros ahí en la tienda les damos la opción de que si se sienten un poquito desnudas, les ponemos unas telitas en color carne, para que nada más dé como el feeling que está la transparencia, pero si quieren usar su fajita y todo, pues se vale. Entonces también, si se les hace muy escotado aquí, nada más para que siga habiendo como la sensación del escote, también les ponemos unas mallitas en color carne, y pues se sigue viendo elegante, se sigue viendo la misma línea del vestido, pero sin sentirse tan destapadita. Una talla plus no te hace estar exenta de la moda. Claro. Y para muestra este vestido, que creo que es la manga que nos platicabas hace un momento. Sí, esta es la otra manga que platicamos también la vez pasada, que dijimos que íbamos a venir con las tallas plus, que es una manga que se llama manga caída, que es el off shoulder. Estos vestidos estamos trayendo algunos con cintas, para que funcionen tipo corset, para que hagan más angosta la cintura, y también si tienen un poquito más de busto, porque nos toca gente que tiene una talla de busto y una talla de cintura, entonces, exacto, pues todos los cuerpos son diferentes, o sea, tenemos que... los cuerpos reales son así. Entonces, aquí con este tipo de vestidos lo que hacemos es que ajustamos la cintura en una talla y ajustamos el busto en otra. Eso está muy padre, porque entonces, olvídate, exactamente, olvídate de estar consiguiendo un vestido que te dé tus dimensiones, el vestido se va a adaptar a tu cuerpo, y pasa lo mismo con este rojo que está espectacular. Lindísimo, lindísimo. Lindísimo, pareciera muy sencillo, pero ya puesto es otra cosa. Sí, este modelo también es de manga caída, este también es manga caída, y también tiene lo que es la cinta para ayudar a hacer el ajuste del cual estábamos platicando, pero este tiene como la cintilla de la parte de la cintura más gruesa, entonces, ándale, como lo que le pudiéramos llamar el equivalente a lo que usan... Al cinto de los hombres del traje. Exacto, del smoking, exactamente. Como una fajilla, y esto ya hace que todavía acentúes más esta parte, pero de manera más ancha, este es un tool que sí pues tiene un poquito más de vuelo, yo siento que a veces las tallas plus les da un poquito de miedo. Eso te iba a decir, porque mucha gente que son tallas extras o plus, dice, ¿para qué me pongo más? Dice, ¿cómo me voy a poner más amplitud? Sí, la verdad es que me gustaría decir el comentario, porque yo siempre les digo, no, no piensen eso, hay chadas que me dicen, es que me siento piñata, y yo, claro que no, o sea, es algo, siempre que se te acentúe la cintura, no importa cuánto volumen haya, porque la parte más angosta es tu parte del torso, entonces hay que aprovechar eso, y luego ya el vestido se ve igual que cualquier otra talla. Y ahorita este vestido me pasa a encantar, porque me parece súper otoñal, de hecho la semana pasada en una pasarela con vestidos mucho más informales, más casuales, hablaban de cómo las flores se iban a quedar durante el otoño, solo que en otras tonalidades. Con otros tonos, ¿verdad? Y aquí está el claro ejemplo de un vestido largo de noche, elegante y formal, pero con la flor, con la flor padrísima en tonos de otoño. Sí, fue muy impactante ver que este año los diseñadores dejaron lo floral para el otoño, se atrevieron a hacer esto con colores oscuros, este vestido con un drapeado en cruz y un escote corazón te ayuda muchísimo a acentuar la parte de tu escote y a la vez volvemos a lo mismo, siempre buscamos acentuar la cintura. Recomiendo ampliamente la faja y siempre usar brasier. Por favor, chicas, usen brasier porque los vestidos se acoplan al cuerpo, no el cuerpo al vestido. Me dicen, es que trae copas. Pues sí, pero que traiga copas, eso no significa que te va a dar el mismo soporte que te da el brasier. Mira qué buen tip, no pensaría yo eso. Bueno, y a veces, viendo este tipo de vestidos, pues obviamente hay unos en donde sí te puedes poner, si no algún tipo de brasier estraple, que no se vaya a salir, obviamente, porque luego hoy vemos de repente a personas, Carmela, que se les ve el tirante del brasier. Sí, o sea. Le resta formalidad. Sí, le resta formalidad, o sea, no porque el tirante sea transparente, hay que ponerse el tirante transparente, hay que evitar el mostrar la ropa interior, pero usarla, o sea, usar un brasier estraple, ya están las opciones de las copas de silicón que se pegan, este, o sea, todo lo que sea ropa interior, no se me pongan un vestido sin ropa interior. Perfecto, excelente tip. Y la faja, muy buena opción, ya lo dijo Carmela, que es experta en el tema. Pues para todas las señoras, con sus kilitos de más, gócenlos, presúmanlos, ya vieron unos vestidos espectaculares de Mua Chic. Se ven maravillosas. Y no hay excusas, pueden estar en tendencia, pueden estar a la moda. Así es, muchas mamás de los novios, ¿no? Muchas mamás de la novia, mamás del novio, que dicen, yo, ¿qué me voy a poner? Que, que la mayoría de los, de los casos se quieren poner a dieta para el día de la boda, y a veces ya, ya la fecha está encima, y muchas veces no lo logran. Entonces, son excelentes opciones, y van a lucir bellísimas. Muchísimas gracias, Carmela. Carmela de VIEC, de Mua Chic. Gracias. Muchas gracias. Hermosos disfraces. Gracias. Continuamos.